Desde los 7 años vive con intensidad el mundo de la danza. De adolescente comenzó a forjar el vínculo profesional con Luis Marinoni, con quien pese al distanciamiento por la participación del maestro en el ballet folclórico nacional, mantuvo vivo el sueño de conquistar grandes espacios para el baile en misiones. Define su actual tarea como un juego de ajedrez, que consiste en adaptar la coreografía a distintos ritmos y escenarios. Hoy en Soy del Parque te presentamos la historia de Alicia Masuchini, asistente coreográfica del ballet folclórico del Parque del Conocimiento. Bueno, yo comencé desde muy pequeña, a los 7 años, en la Escuela Municipal de Danza. Después pasé a lo largo de los años, 5 años, en la Escuela Superior de Danza de la provincia y en forma paralela ya comencé con Luis Marinoni en el ballet de la Peña Itapúa. Mi vínculo con el ballet de la Peña Itapúa, con Luis más precisamente, fue ya a los 14 años. Hoy tengo 41, soy dichosa de poder estar al lado de él y transcurrimos un tiempo en la Peña Itapúa ya elaborando obras del mismo contexto que las elaboramos ahora en el ballet folclórico. Primero empecé como bailarina con Luis. Siempre fui muy fiel a sus procesos de avance como coreógrafo porque fue en transcurrir también de él, a su vez, yo formándome como bailarina y creciendo como bailarina. Después hubo un lapso donde él tuvo que ir al ballet folclórico nacional y volvía y nosotros teníamos un grupo acá donde sosteníamos esas obras de él. Entonces cuando él no estaba, yo como que me autodenominé asistente porque era la que más estaba a lo largo de todos los años. Yo, paralelo a la danza, soy maestra mayor de obras. Me fui a estudiar ingeniería en ese lapso que Luis se fue al ballet nacional y estuve ahí 12 años y fui también a... No me pude deligar de la danza, entonces fui directora de los ballet que hay allá en el Parque de las Naciones, en la fiesta del inmigrante, precisamente en el ballet folclórico del ballet italiano y el Ligiorino de Italia y el ballet suizo que es Alpernoz. Con los dos estuve trabajando varios años. Igualmente en ese mismo proceso yo volvía, venía a posar y hacíamos los ensayos con Luis, digamos. Y después decidí quedarme con Luis, con la compañía folclórica popular y después con la compañía folclórica. Mi rol de asistente se fijó más cuando Luis se asentó acá en Misiones. Tenemos que recalcar que cada vez que él venía, él no quería irse. Él quería apropiarse de su tierra. Y eso a mí me decía, no importa, anda a Buenos Aires que acá algo vamos a hacer, algo vamos a retener, algo vamos a... Porque nuestro sueño siempre fue trabajar de esto, de bailar. Entonces yo mantenía el rol de asistente, pero a su vez con la condición de que seguía bailando. Y así fue, bailé mucho tiempo hasta que tuvimos la gran posibilidad de acercarnos al Parque del Conocimiento y formar parte del ballet folclórico del parque. Mi rol hoy por hoy de asistir coreográficamente es montar obras que nos demandan la situación en el momento que alguien solicita al ballet folclórico. O hay una determinada propuesta, entonces lo emblemático de ese evento, nosotros tratamos de adaptarnos y poner algo acorde. Entonces buscamos en nuestro repertorio obras y de acuerdo al personal que tenemos, volvemos a montar esas obras. Yo como asistente lo que hago es disponer de qué bailarín va a tomar esa posición, qué otra cosa se hace, bueno, y es como un ajedrez que se va haciendo. Y tener una casa donde sabemos que podemos estar tranquilos, de trabajar, de disponer un espacio, de dónde dejar el vestuario sobre todo, la utilería, que son años, tenemos utilería que tienen 25, 26 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!